La verdad que sabíamos que iba a ser un partido que teníamos que correr, que no teníamos que caminar un minuto porque ellos tienen jugadores determinantes, que ya los conocemos por suerte y creo que nos llevamos un empate que hasta capaz que nosotros nos sentimos que podíamos llevar una victoria y bueno, el cuadro se ha sentido bien, la verdad que capaz que ellos se venían un poco más confiados y capaz que se pasó un poco, pero la verdad que contentos y vamos a ir con todo a campana porque hoy demostramos que podemos pelear Contame un poco el gol, una presión alta que te queda vos y no dudaste Sí, me quedó ahí, un rebote creo que fue, no me acuerdo muy bien ahora La presión sobre Gaspari Ah, la verdad que la robamos ahí, me quedó ahí y no dudé, me quedó un espacio y le pegué y entré contra el palo por suerte A veces jugás de volante carrilero por algún costado, ahora estás más como volante de creación, de generación, más ofensivo ¿Te sentís más cómodo de una de otra manera? Sí, me siento, creo que me siento un poco más cómodo de enganche porque creo que no me desgasto tanto por afuera con el líder de vuelta y me da más para llegar con más aire a atacar y me siento más cómodo ¿Qué esperás para el próximo partido, sábado 23 en el Camaití? Y bueno, nosotros hoy creo que demostramos que podemos pelearle, capaz que ellos ya se hacen un poco más fuerte pero hoy le pegamos un susto que creo que no se lo esperaban y vamos a ir con todo allá que hoy ya demostramos que estamos para pelearle Agustín Guerra, como siempre, muchas gracias Muchas gracias a ustedes